Música Réntame un cuartito en el hotel de tu alma Quiero estar cerquita de tu corazoncito Y cuando suspires, suspirar contigo Sentir las emociones que nunca he sentido Yo a ti te quiero Con toda mi vida Con idolatría Y para punta pasión Ay, pero réntame un cuartito En el hotel de tu alma Quiero estar contigo Contigo mi amor Yo a ti te quiero Con toda mi vida Con idolatría Y para punta pasión Ay, pero réntame un cuartito En el hotel de tu alma Quiero estar contigo Contigo mi amor En el hotel de tu alma Quiero estar contigo Gracias.